muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer o vamos a ver mejor dicho un jueguecito que a mí la verdad que cuando lo vi me llamó mucho la atención y me ha sorprendido porque no esperaba su recémito tan reciente y vamos a ver doctor fetud min mid machine es un juego este que es súper rápido de subir las paredes pero en este caso viene en versión tetris en versión lo más parecido es doctor mario que no recordar el nombre pero vamos a ver no vamos a ver la historia vamos a ver los primeros pasos impresiones y tutorial porque yo ya he jugado el tutorial y no quiero saltarme el tutorial o bien serían los primeros pasos impresiones y tutorial porque la verdad que el juego es súper entretenido y la verdad que tiene muy buena pinta yo ya lo he hecho yo ya lo he hecho y la verdad que bueno es el típico juego de enlazar cuatro vale estos son los clones de mid boy aunque algo defectuoso en realidad son un asco pero podemos controlarlos vale tenemos ahí los diferentes controles ralentizar saltar pasar girar y el típico acelerar vale coloca cuatro de ellos para hacer un combo como siempre el tetris tetris puro base cuando llenamos el medidor de la izquierda de energía se acaba el nivel vale fácil no voy a no voy a ponerme ahora mismo quiso vale se va llenando el medidor no me voy a poner muy exquisito como veis voy a ir bajando sin más y ya está vale probablemente este nivel acabe ahí está la mayoría de los niveles están dividido en un par de fases llena el medidor para completar una fase cuando la fase todas ahora ha superado el nivel fácil a que sí pues no te equivoca las fases nuevas conlleva nuevos peligros para empezar los peligros van a ir apareciendo para ir apareciendo cositas vale venga vamos a ir haciendo combos perfecto que ahora mismo no me quiero no me no me quiero complicar como tal vale decir ya tenemos una plus siguiente nivel tutorial bastante fácil y asequible ahora tenemos que tener cuidado te entiendo te tengo que explicar lo que son son pinchos son hojas de sierra si la tocas pierde vale si lo toca el nivel empieza del principio básicamente vale el sitio ya sé lo que son me muerto queriendo loco vale podemos una vez que hemos bajado los pinchos podemos irnos para la derecha por ejemplo veis cuestión de esquivar sin más vale tenemos también que superar los diferentes niveles aquí aquí le ha liado yo antes quizás me vale así vale bajamos es básicamente un tetri pero muy muy bueno porque porque la verdad oh what the fuck aquí le ha liado yo la estoy liando de loco que lo sepáis gente pero me vale venga me ha ayudado eso este nivel me va a salir mal vale esto la ciencia un dolor a veces cuando terminamos un nivel nos va a salir a lo mejor eso y vamos a destruirlo pero son por defecto no nos preocupa como tal vale simplemente es una evolución del nivel vale que estaba esperando eso ahora sale el de 4 perfecto tenemos un doble combo y terminamos necesitamos espacio para dejar caer los clones vamos a terminar en el nivel vale ahora cuando hacemos un combo nuestros bichos son inmortales vale veis hasta que dejan de parpadear que vuelven a recuperar su posición normal vamos a terminar ya con esto perfecto a plus simplemente es tutorial ahora vamos a ver también vale aquí es fácil porque esto de lo que se trata es que nos van a explicar los combos vale dejamos caer dejamos caer combos pensado uno tras otro y un por cuadro perfecto primer nivel completado ahora nos explica que son inmortales vale básicamente tenéis que estar pendiente del oído porque cuando se acabe la cuando se acabe la velocidad pues ya cuando se acabe la velocidad pues termina digamos la inmortal y la inmortalidad vale listo otra plus vale volvemos al mapa ahora por ejemplo ya que hemos terminado el tutorial todo en a vamos a ir a ver el primer nivel vale que son muchos niveles son muchos niveles vale así que vamos a probar el primero vamos a ver qué tal no lo vamos a complicar porque el primer nivel tiene que ser en plan easy vale vale primero terminado vamos a uno no me acordaba yo de eso demasiado 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 heavy no compadre del tirón ya vale vamos a ir rompiendo eso joder hostias cuidado como empieza esto chaval cuidado como empieza esto tío eh empieza la cosa fuerte eh vale es fácil es una plus porque simplemente con un primer combo valía vamos a probar el segundo nivel qué pasa por qué no me deja por qué no me deja desbloquearlo tío ¿qué pasa por qué no me deja por qué no me deja desbloquearlo tío voy a repetir el 1 no entiendo por qué motivo no me está dejando no entiendo por qué motivo no me está dejando no entiendo por qué motivo no me ha dejado eso tío no entiendo por qué motivo no me ha dejado eso tío siguiente nivel 1 de 14 tiene que tener un bug o tiene que tener algo porque ahora mismo no me está dejando jugar el segundo nivel no se está desbloqueando no sé qué le está pasando echar un vistazo pero la verdad que me parece bastante raro porque debería desbloquearse automáticamente pero bueno la verdad que el juego a mí me gusta es un tipo es un tipo es un tipo de juego bastante entretenido tipo doctor mario antiguo de los de nintendo y yo le voy a dar un try y voy a ver qué tal evoluciona la cosa y voy a ver si soy capaz de conseguir el platino que de verdad que este juego tiene pinta de va a ser bastante complicado así que bueno espero que os guste si os ha gustado pues como siempre os digo darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y es la mejor manera de ayudar al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y